Ay, mira, nuestra abuelita ya llegó, la casa del agua, es nuestra abuelita peruana, nuestra abuelita causa, la mamá causa. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? ¿Mis causas? ¿Pasándola bacán o queso? Hoy vamos a tener un día muy, muy divertido, tal vez con un poco de adrenalina. Verán, nos encontramos en Perú, en la bella, hermosa, llena de tráfico, ciudad de Lima. Y nos van a llevar a conocer Gamarra, que es un masivo, enorme mercado, que se caracteriza por muchas cosas, pero sobre todo por la piratería. Puedes encontrar de todo, de todo ahí, por lo que me comentan, es masivo. Yo que soy de Ciudad de México, ver también nuestra mejor referencia es que es el Tepito de Perú. Aquellos que están de México, tal vez entiendan la referencia, los que son de otros países, coméntenos cómo se llama ese gran masivo mercado en el que encuentras prácticamente de todo en sus ciudades. No sabemos mucho más por ahora, más que seguramente va a ser una aventura inusual, llena de adrenalina. Vamos a darle, amigos míos, Gamarra, el mercado de muchas cosas más representativo de Perú nos espera. A darle. Acompáñenos. Llegamos ya a Gamarra, en el barrio El Porvenir, que está dentro del distrito de Victoria. Desde que entras al distrito de Victoria, todo cambia muchísimo. La manera como está estructurada la ciudad, como se mueve la gente. La verdad es que sí se empieza a sentir un poquito más peligroso, es un poquito más peligroso aquí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, pero bien, vaya. Por supuesto, estamos en el mercado de piratería más grande de Lima, por supuesto que va a cambiar. Y ya llegaron nuestros guías locales de Gamarra. Ellos son Juan y Raúl. Ellos se la saben bien aquí. Saben la movida, nos van a mantener seguros, que es muy importante. Nos van a decir dónde meternos y dónde no. Gamarra más o menos tiene unos 5.000 predios, 5.000 edificios. Ya imagínense cuántos están más o menos en cada galería. Claro, enorme. Se corren todo Gamarra por lo menos dos semanitas. ¿Podrían decir que es la Disneylandia de las telas? No, de todo. Las telas, ropa. Acá se encuentra mucha ropa. Desde lo más caro hasta lo más barato. Órale. Ok, nos están pasando acá por los puestos de ropa. Al parecer Gamarra se caracteriza mucho por lo textil, ¿no? Sí. Por lo que es ropa, muy baile, ¿no? Nos comenta, Ceci, que desde finales de los noventas existe esto. Se empieza a conglomerar aquí varios puestos, varios comerciantes. Y se convierte en el imperio que hoy en día es. Este es el famosísimo cocodrilo peruano. ¿Es el cocodrilo peruano? La costa hecha en Perú. El cocodrilo peruano se caracteriza por estar más feliz que el cocodrilo normal. Me gusta. ¿Está feliz? Sí. ¿Está happy? ¿Y esto se hace en Perú o dónde se hace? En Perú, amigo. ¿No es de China ni nada? Todo, algodón peruano, productos humanos peruanos, todo. Oye, ¿y se ve de verdad como la original? Miren esto. Claro, amigo, buena calidad. Ah, mira, sí, hecho en Perú. ¡Wow! Cocodrilo peruano. Y mira, me llama la atención que hasta tiene como la etiqueta del precio y todo. Claro, ahí está, ¿eh? 135 dólares. ¿Costaría ser un 35 dólares y tú en cuánto la vendes? Barato, 45 soles. ¿Cuántos soles son? Entre 3, son como 15 dólares. 15 dólares. 15 dólares. Entonces, mira, lo que te costaría ser un 35 dólares te cuesta 15 dólares. Y yo lo veo bastante creíble, ¿eh? Cocodrilo peruano. Lo veo muy normal. Tenemos la Tomy aquí, tenemos la Polo, mira. Ah, hermoso. ¿Estas cuánto cuestan? Esta te cuesta un poquito más por el bordado que tiene, pero igual se le va a dejar el mismo precio por mayor para que lleve. Oh, muy bien, ¿eh? Oye, pues buena calidad, mi hermana. Muy buena calidad. Es que miren, encuentras de todo. A ver, este es como Tomy, este es como Levi. Miren, la chamarra ahí, North Face. Esas son carísimas. La cara del Cusco, se debería llamar, ¿no? Miren, si de repente después de esto salgo con una chamarra así y empiezan a hacer videos así de Luisita Comunica, gasta 3,000 dólares en chamarra. No, amigo, seguramente la compré aquí en Gamarra. Seguramente es peruano. Miren, a ella le dicen la peque de Gamarra. ¿Por qué te dicen la peque? Órale, miren esto. La calidad sí se ve buena, ¿eh? Puro algodón, 100% algodón pink. ¡Otro cocodrilo peruano! Camisas y todo, para el trajecito. ¡Oye, esta! De verdad hay ropa buena ahí. Mira, y en eso... Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. El Gucci ahí, el Gucci peruano. ¿Eres un calzón? Mira, calzones. ¡Orales! Uno calzón. Uno calzón. Uno, por favor. Uno. Uno. Y es que quiero que de verdad se note que esto es enorme. De hecho, esto es un edificio. Este es una galería. Este es una galería. De las... ¿Cuánto os digo? Cinco mil. Cinco mil. Esta es una galería de las cinco mil que hay. Y no es como que es de un piso. O sea, es un edificio. Este ya... Este es de cuatro pisos. ¿No? De aquí sale suficiente ropa para vestir a Perú como una semana. Exactamente. Ahí está la Supreme. Ahí está la Supreme, la Supreme. Ah, la Supreme, la Supreme, miren. Miren eso. La Supreme para niño, ¿eh? Always Supreme. Nunca suprimo. La Gucci aquí, Adidas. A ver, mira, esa Supreme de ahí, ¿qué precio tiene? 60. O sea, como 20 dólares. 20 dólares esa sudadera. Oye, y perdóname, pero digo, yo no soy súper conocedor de streetwear. Bert conoce mucho más. Yo la veo muy real. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Eso es todo lo que voy a decir. Todo esto es como sección de niños. Ay, pensé que era un hombre real, super creepy, viéndome. Wow. De verdad, con aquí de reojos, me sentí observado. Dije, bro, o sea, tranquilo. No me quieras comer el cuello, por favor. No sé por qué estas calles me recuerdan como a Japón, como a China, ¿no? Tanto movimiento. Sí. Mucho movimiento. Mucho movimiento, mucho ruido. La parte del rap. Sí, tú nunca estás solo. Ven para acá, mi filosofía es YOLO. Mira por aquí que me voy a armar un porro. Eso no lo hagas, no te lo digo con... Cuídate en ella, Jesús. Tú lo sabes. Jesús. Papá Dios, papá Dios en el cielo. Jesús despida. Caballeros, domingo 21. Sálvanos, Jesús. Te amamos, Jesús. Esta fue una de las primeras galerías de todo Gamarra. Se ve linda, no se ve. De hecho, es la mejor cuidada, tal vez. Hay niños cotorreando, Elmo. Hay hasta realidad virtual, miren eso. Cuando me dijeron así, íbamos al mercado de tiratería, yo me imaginé una experiencia de alto riesgo, la verdad. O sea, cuando Ceci como que llegó así muy confiada, dijimos, Ceci, ¿dónde están los músculos con los que nos vas a defender? Llego con mucho oro, Ceci también. Exacto. Pero ahora entendemos, o sea, no, está bien. Es una experiencia inclusive familiar, yo la denominaría. Me atrevería a decir familiar. Familiar. Miren, soy luna. Creo firmemente que tener piratería de ti es señal de éxito. Claro, o sea, soy luna de verdad. Si viene aquí, va a ver su cara ahí. Exactamente, o sea, eso es... Es difícil. Es difícil. O sea, sí, me gustaría ver mi cara en una playera pirata, la verdad. En una polita. Sí, es señal de éxito, la verdad, es señal de... De cara, lo estás haciendo bien. Ahora vamos a entrar a esta de aquí, Galerías Victoria, que no solamente vende ropa, sino que aquí podemos ver cómo la hacen, cómo la fabrican. A ver qué tal. A ver si podemos hacer unas playeras con nuestras caras. Eso estaría bueno. Como soy luna. Sí, imagínate. Autofabricamos nuestra piratería. Órale, y la vendemos afuera del Club Media Fest. Para, 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 para. En este lugar, Ronald, diseño Ronald, nos están diciendo que sí podemos hacer en efecto unas playeras con nuestras caras. Pues vamos a hacerla, ¿no? Aquí va a comenzar el changarro de la piratería. Lo primero es, necesitamos la foto. Necesitamos la foto. A ver, entonces, pon cara como de pensativo. Ajá, ándale. Como que eres muy interesante. Mira esas gafas, mira nomás. Nos está diciendo Ronald aquí que ellos no venden las playeras, sino que nada más la impresión. Entonces, tenemos que ir a comprar las playeras primero. ¿Esta es la buena calidad, señalito? Sí, la buena calidad. Aquí se va a ver bien nuestras fotos. ¿Y no tienes con el cuello de otro color? Y rojo. ¿Cuello rojo? ¿Con cuello rojo? Cuello rojo. Órale. Como la bandera peruana. Ahora sí, trajimos. Ronald, tenemos las playeras, Ronald. Ahí viene, ahí viene. Miren la calidad. Esos colores. Uy, calidad, hermano. Me encanta. Ahora, tenemos que venir a un sitio de planchado. A ver, entonces. Esta plancha de aquí está a 200 grados centígrados, ¿cierto? Wow, eso es muy caliente, ¿eh? Entonces, miren. Ahí va, ahí va. Y hora de la verdad. ¡Wow! 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 Toma eso, soy luna. Ahí va la otra. A ver. Seis. ¡Wow! Oye, hermano. Mira, mira. ¡Uy, buena! Calidad, hermano. Calidad. Gracias, gracias. ¡Listo! Ya tenemos. Bert tiene puesta la mía. Yo tengo puesta la de Bert. Pero aquí no va a parar. Aquí no va a parar la... No se detiene. No se detiene. Ahora vamos a tomarnos una foto. Yo le voy a tomar una foto a Bert usando mi playera. Él me va a tomar una a mí usando su playera. Y vamos a hacer otra playera con esa foto. Me gusta, me gusta. Entonces va a ser como un... Un loop eterno. Un loop eterno. Así de que estoy viendo. Ahí viene. Eso está hirviendo. Ahí está muy caliente. Ok. Con fuerza, pues. Con fuerza. Cuidado con su fuego. Y así. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, Luisito. Tú puedes. Ándale, güey. Ya lo rompiste, carnal. Ahora lo pagas. ¡Levante! ¡Señorita Jenny! Venga, 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 venga. ¡Ay, güey! ¡Wow! Mira esa belleza. ¡Qué hora de arme! Ándale. ¡Levántala, Bert! ¡Déjale, caliente, caliente! ¡Oh, está caliente! ¡Está hirviendo, está hirviendo! ¡Wow! ¡Pero qué calidad! Mira eso, qué buena calidad, eh. ¡Qué calidad! ¡Un resultado! Impresiones Jenny, digo, planchado Jenny. Planchados Jenny, planchados Jenny. ¡Y ahí está! Entonces, tengo una playera de Bert usando mi playera. Y Bert tiene una playera de mí usando una playera de Bert. ¿Qué tal? ¡Wow! Oye, si está confunde, ¿no? Sí. Es como, ¿a quién estoy viendo? Confunde, ¿no? ¿A quién estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, miren eso! Aquí estos amigos de esta... ¿Cómo están? ¿Cómo se llama este negocio? Punto Textil. Punto Textil. Nuestros amigos acá del negocio Punto Textil nos hicieron, miren, la playera del Rey Palomo. Oigan, la hicieron rápido, eh. ¡Ay, qué detalle! Gracias. ¡Qué lindos, qué lindos! Gracias. Mira esa calidad. Oye, gracias. No manches, gracias hermano. Gracias amigos, de verdad la voy a usar, eh. Está muy chida. ¡Wow! Está increíble. Gracias hermanos, de verdad de todo corazón. ¡Qué chido! ¡Qué buena onda! ¡Qué buen detalle! Por si no ha quedado claro, de verdad quiero resaltar la magnitud de esto. Es que miren, es masivo. Todo, todo es tienda tras tienda tras tienda. También hay personas que venden ropa afuera, vaya, desde afuera de los puestos. Y es algo común al parecer, miren. Así que te venden afuera en las tiendas. Se enseñan la variedad. ¡Órale! ¿Cómo estás hermano? Este concepto creo que nunca lo había visto y es de lo más normal. Así como personas paradas, vendiéndose ropa afuera de las tiendas. ¡Es una locura! Si siguiéramos caminando hasta allá, llegaríamos eventualmente a lo que la gente llama como la favela de Perú. Se le conoce así porque es un cerro, es una comunidad arriba de un cerro que se llama San Cosme. Y es como lo más de alto riesgo de Lima. Sí, tendrías que caminar obviamente mucho, 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 pero hasta esa dirección creo que sí se alcanza a ver más o menos. Está el cerro y ahí vive mucha gente, ¿no? Así se ve que es grande. Pero sí, aquí todavía estamos seguros. ¡Chido! ¡Wow! Esta idea de negocio está muy interesante. Miren, envíos de dinero a Venezuela. Oye, ¿cómo funciona el envío de dinero? Por transferencia. ¿Por transferencia? Sí, por transferencia de banejo, provincial, todas las cuentas que se manejan en Venezuela y acá de Perú. Oye, qué buena causa, ¿no? Porque así ya puedes enviar dinero, entonces miren. ¿Es cara a la comisión? No, no cobramos ningún tipo de comisión, es totalmente gratis. ¿En serio? Sí, en serio. Oye, qué peculiar negocio, hermano. Muy bien, buena idea. Gracias, bro, chido. ¡Qué chistoso! Nunca se me hubiera ocurrido. No se me hubiera ocurrido que hay algo especial para mandar dinero a Venezuela. Está saliendo muchísima gente. Mucha gente quiere mandarle dinero a sus familias. Entonces, obviamente, necesitan un medio para hacerlo. Está interesante, está interesante. Sí, 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 pero no. Miren, nuestra abuelita ya llegó. Ya llegó. La casa del agua. Es nuestra abuelita peruana, nuestra abuelita causa. La mamá causa. Listo, amigos. Pues tenemos que irnos de aquí. La verdad es que ya se empezó a descontrolar un poco la situación. Esto se salió del control. De verdad tuvimos que salir huyendo de ahí. Áblale, ¿dónde está el vamos a calmarnos? Vamos a calmarnos todo. Pero, guau, qué buena experiencia, ¿no ver? Sí, 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 divertido. Haber podido caminar por aquí, haber podido conocer tantas tiendas. Y realmente un rincón de Lima que estamos seguros que representa muchísimo, muchísimo de la cultura popular peruana. Amigos míos, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué les ha parecido esta aventura? ¿Conocían de la existencia de Gamarra? ¿Les gustan nuestras playeras? ¿Les encantan nuestras playeras? ¿Les encantan? Un like por nuestras playeras y por la aventura en Gamarra. Como siempre, amigos míos, muchas gracias por nos acompañar en una aventura más. En verdad, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, causa Gamarroso. Con playeras llenas de epicidad.